Hola a todos, soy Stick, bienvenidos aquí a mi canal secundario a Stick Foodie. Hoy es un vídeo muy especial porque voy a ir a un restaurante el cual yo pensaba que era casi imposible, por no decir imposible, reservar. Se llama el Seler del Can Roca, de la familia de los Roca. A mí me llena de orgullo y satisfacción poder deciros que voy a grabar ahí porque a mí me encanta la comida. Llevo comiendo desde que no había gente que hiciera vídeos en YouTube comiendo, así que imagínate tú el tiempo que llevo yo haciendo esto. A día de hoy es algo bastante normal, pero cuando yo lo empecé a hacer no había casi nadie y el raro era yo. Ahora el raro es quien no lo hace. A mí me llena de orgullo saber que hay tantísima gente, pero aquí tenéis un segundito, que creo que ha sonado el timbre. Ahora vengo. A ver, ¿quién te da esa obra? Joder. Perdón, es que esta casa es un poco laberinto, ¿eh? La rengo. Pero bueno, ¿qué va a hacer que estoy encerrado aquí en esta habitación? Bueno, ya abrí el otro día. La puerta. Lo dicho, aquí estáis viendo a un chico, a un señor, a un hombre. Bueno, señor no. No me caéis, señor. A lo mejor. A una persona que le gusta muchísimo comer, que lo único que se va a hacer es Smash Burger. Lo hacen muy bien. Es más giro, lo podéis comer. Y que también tenéis su código de descuento en Prozis, con el 10% de descuento y tenéis los regalos a hacer la compra. ¿Qué regalos? Estos regalos de aquí me apoyáis comprando en Prozis, ponéis el código STIG, os lleváis el descuento y los regalos por hacer el pedido. Dicho esto, yo a mí me encanta la comida, ya lo sabéis, de sobra. Y hoy os voy a enseñar como una persona que no es crítica gastronómica, que solamente comparte la comida y lo que le gusta y lo que no. Totalmente transparente. No me han pagado, ni me van a pagar, porque esto lo hago porque yo quiero y sin ánimo de lucro. Bueno, me dedico a grabar vídeos, pero también mi negocio es hacer hamburguesas, ya lo sabéis. Vamos a ir al restaurante que para mí es el mejor o de los mejores del mundo, por no decir que es la hostia. Muchas gracias por dejarme grabar allí, porque al final yo soy un cliente que paga y pone una cámara. Y si esto lo ve alguien de la familia Roca, os admiro muchísimo. La verdad, mi sueño es poder estudiar un curso de cocina, tener algo de experiencia, pero bueno, es imposible acercarme a ellos, porque ellos son los meses de la comida. Así que nada, os voy a compartir mi sincera experiencia en el celere de Can Roca. Para quien no lo conozca, es un restaurante en Girona, de los mejores del mundo, con mucho, 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 mucho curro por detrás. Y bueno, bastante carito, pero porque tiene mucha, mucha, mucha comida pequeña, de estas que son increíbles. Y bueno, me callo, porque al final una imagen vale más que mil palabras, y más que las mías, que yo me enrollo más que una perciada. Vamos a disfrutar del celere de Can Roca. Pero con esta ropa no, hombre, hay que ir un poquito elegante, y sin gorras, y sin tatuajes. Sí, me he tatuado la cara. Yo la he visto en mi Instagram. Si me siguen, lo habrán visto. Si no me siguen, sígueme. Instagram Stick. Vamos a comer. Deja un like. Oye, coño, no hay que ir. Empezamos con la cena. Empezaremos con los aperitivos. Hemos conseguido de 15 aperitivos, y después seguiremos con el menú que han elegido, el menú festival. Muchísimo, ¿no? Y tenemos tiempo y hambre. No, y hambre, hambre. Entonces, aquí tenemos en el bol una versión de la escudella, escudella clásica, que acompañamos con una espuma de oloroso, vino del sud de España. Y después, al ladito, tenemos una espica, una especie de gelatina que hacemos a partir de los vegetales con el que hacemos la escudella, y unas hojitas de col. Entonces, empezamos bebiendo la escudella, y después seguimos con el despica. Que aproveche. Gracias. Pues estoy sudando, monstruo. Quería pedir el menú para enseñaros que hay dos menús. Está el menú degustación, y luego el menú festival. La diferencia es el precio y la cantidad de platos. El menú degustación son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego el menú festival son 38.000 platos, ¿no? O sea, son todo esto que voy a decir. Y luego el precio son el sueldo medio en México. Son 290 euros. ¿Tú eres mexicano? Es un hombre sueldo medio en México. Oye, pero ¿qué es mexicano? No sé, Argentina. No, pero... Voy a tirar el plato. Es que mucha gente cuando voy a un restaurante me dice, ¡guau, eso es el sueldo medio en mi país! Para que la gente entienda, porque tú a un mexicano le dices 290 euros. ¿Y eso qué es? Pero si tú le dices, mira, eso es lo que... Una quincena, alguien en el banco. ¿Tú eres de Guadalajara? Yo de Guadalajara, sí. Una quincena. La mitad, ¿no? Sí, medio. Es caro. Así que el primer plato es judeja. Es una sopa, ¿no? Una sopa típica de montaña. Hostia, huele fuerte. Y arriba lleva un espumoso. Hostia, tiene pinta de tener mucho sabor aquí dentro. Concentrado. Hostias. Que rico. Sabe a carne buena, ¿eh? De locura, tío. Es como una carne líquida. A mí me sabe a lo que huele cuando haces un barbacoa y demás. Como todo el ahumado eso. Gelatina. Gelatinizada. Pero tienes que mezclarlo ahora. Pero me gusta mucho más. Eso es increíble. Ah, es verdad. Te dan como para empezar una copa, ¿no? ¿De qué era? Tú yo era zumo con... No, mío ya sé lo que era zumo. Ah, nosotros era un espumoso... Ah, es un espumoso. De Girona. De aquí, de la tierra. Que es esto de aquí. Y yo pues un zumito de manzana, de piña. ¿Manzana? Sí, ¿qué sabe? Que vaya lleno. A poco a lo que sea en todo esto. Una pregunta. ¿Esto para qué sirve? Para el aperitivo del huevo. Ah, se pone encima, ¿no? Sí. Ah, vale. Ya está, ya sabe la duda. No es el souvenir, ¿eh? El recuerdo. La mochila. La mochila. Pues seguimos ahora con una secuencia dedicada a la seta de temporada, el bolet. Recomendamos comerlos de un solo bocado, ya que son líquidos en el interior. Y arriba lleva la seta, ¿no? Y dentro. Y dentro es de un bocado, porque es líquido por donde no sé. ¡Uf, Dios! Ahí es la bolita. ¿Ahí se ve? ¿De una? Sí, de una. Madre mía, está bueno. Se lleva adentro como una crema ahí de boletos. De boletos. De boletos. De boletos. Está muy bueno. Y cuando lo masca, hace ¡plah! Estoy sudando de lo bueno que está todo. ¡Uy! Relleno con helado. ¿Qué es eso? Helado, helado. Tiene helado. ¿De helado? Tiene helado, de seta, de helado. Merengue seco de boletos. Merengue de seta relleno de helado. Y adentro hay un helado de boletos de seta, ¿no? No es como esa, esa, ¿no? La boleta que no sabe indicador. La boleta. Uf, chavo. Pero es que es una boleta. Y ya le he hecho un bocita. Ni locura, tío. ¿Cómo puede explicar la textura del segundo? Es súper ligero. Es como un... O sea, lo mete en la boca y hace ¡pff! Y desaparece todo. Y luego te entra la crema esa adentro. Increíble, ¿eh? El helado. El helado. Yo soy tonto y se me ha olvidado todo. Canelón de pularda. Canelón de pularda. Y espárrago. Y pollo asado. Calamar. Y esto es lo del pescado del Mediterráneo. Bueno, aquí le presentamos los años del restaurante. El 86, el año de la Nintendo. Que le salió luego en el 2020. El Game Boy. Bueno, vamos a empezar por el canelón de pularda. Esto está muy bueno, güey. Pregúntate a la locha. El primero es como un canelón de maricoriente. Esto está muy bueno. Esto es súper ligerito. Calamar a la romana. El limón, ¿no? Sí, man. Te acabas de decir en el cáscara del limón, ¿no? La limón. Una tontería muy grande. Pero me ha recordado esto a una galleta de limón que a mí me gustaba mucho desde pequeño. Pero no por el sabor, sino por el limón, ¿sabes? Por el valor. Esto está mucho más bueno. El pescadito. Diles de qué. Diles que sabe a charal. Esto es difícil de decir a quejar eso, ¿eh? Este está muy bueno. Este está muy bueno. Este también está muy bueno. No, mira, de momento ha sido canelón, cremoso, la carne y demás. Luego el toque fritito del calamar. Luego el frito, este del pescado. Súper interesante porque es un pescado súper frito y tierno. Luego los espárragos. Sí, pañuelos. Sí, sabe a más. Está bien. Este huele muchísimo. Es súper aromático, tío. O sea, lo huele y es pollo asado. Y creo que esta es la piel, ¿no? Puede ser. Tiene el huevo y el dulce. Tiene apio y... ¿Tiene frutas cachadas? No, no. O sea, pues el pollo asado me gusta mucho. Yo soy súper fan del pollo asado. Y es como concentrar todo el sabor del pollo asado. Y esto, es increíble. A mí me gusta cuando es un bocado y te empiezan a venir los sabores, ¿sabes? Primero te viene un sabor, luego otro. Y luego es como un recorrido que te va haciendo y eso es difícil, ¿eh? Hacer un plato así. Oye, mi abuelita colecciona cuchara. Oye, ¿tiene buen agarre? Yo lo agarro así. Yo lo agarro así. ¿Ves esta figura? Así. Como comer los robenzos a la gaza. Sí, está ahumado. Es como una crema. En tu casa tienes que ir a Toruels, el interior de España. En Andorra es muy delicioso. Hostia. Hay varias que nosotras. Me ha impresionado mucho más este que el primero, ¿eh? Hostia, es que este es como todo el sabor de la aceituna. Está muy bueno este, ¿eh? Yo creo que la gente para que cada uno explote en tu boca, ¿sabes? Y se reparta más el sabor que al final comete la aceituna solo. Sí, sí. Que hacen una gorda, ¿sabes? Pero yo probé en Andorra, en el restaurante de Francis Paniego, ¿puede ser? Un chef. Pues allí tenían una esferificación de una crema de aceituna o algo así. Y era lo mismo que esto, pero una sola. Y te la metí en la boca y en la boca explotaba todo el sabor. Y me recuerda eso. A ver, esto es más como sudiza. Bueno, de momento hemos probado ya uno, dos, tres, cuatro platos. Ha sido cuatro partes, ¿no? Ah, vale, que se cuenta como cinco, ¿no? Exacto. Ah, vale, vale. De momento hemos tocado casi todos los palos. O sea, la aceituna, que es un producto bastante español, es bueno. La seta, del campo, del bosque, del canamar. Yo de momento me quedo con la bola hecha, el brioche este. Y seguimos con una flor de yuca y calabrasa. Se acompañamos de yuzu. Después una salsita de ajolán que hacemos a partir de mantequilla y de vino blanco. Y encontramos también tobijo, esas huevas de polaco. Aprovecho. Gracias. Supongo que esto será todo de un bocado, ¿no? Esto así. ¿Lo ponemos aquí todo, la cuchara? Nos estamos divirtiendo, se nota, ¿no? A eso han venido, ¿verdad? A eso han venido, ¿verdad? Por favor. Hostia. Sí, tiene un toque cítrico. Me gusta mucho el toque de lo verde esto. La flor. Sí, la flor le da un... Tienes todos los de aquí. Se sienten los aromas, la textura. Y las huevas del pescado. Cómo el sabor hace la sincronía con los... Es que está bueno. Sí que es verdad que al final te deja un poco con la mía de los labios porque dices, hostia, cogería otra cuchara, pero lo hacen para eso, para que sea un bocado y que sea potente al máximo. Porque si todo esto lo haces en un plato así de grande, pues cuando lleva ya 10 cucharadas, dices tú, qué cansado y ayuso, ¿no? Esta es de la, por no decir, la mejor gamba de toda España. Tiene un sabor espectacular. Y encima lleva el líquidito de la misma gamba de la cabeza. Es como concentrar todo el sabor de la gamba en el líquido ese, que es la cabeza de... ¿Sabes cuál es? Tu cuanta es más grande. Bueno, vamos a flipar en colores. Está bueno con tus caras. Está buenísimo. ¿Sí? Sabe a mar, cabrón. A mediterrango. Sabe a mar, pero no a un mar apestoso. A un mar rico. Yo aquí viendo el Júpiter, no sabe a un mar apestoso, sino a un mar... No hay qué sabor tiene eso, tío. No sé cómo explicarlo. No me voy a lavar la boca en un año. Es que sabe buenísimo, ¿eh? Mis papilas gustaditivas son un rollo así. Paladar. ¿La ostra era? La ostra. Ajo blanco, ajo negro. Y la ostra. Uy, qué bueno, tío. Pensaba que se iba a quedar muy pequeño comparado con la gamba, pero tiene un sabor potente. Es fantequilla pura. ¡Wow! Este sería el único plato de momento que yo, aparte del brioche, este era la realidad, pero con el ojo cerrado. Corté esta cocida. Y luego he dicho que tenía... Atún. Atún. Ah, hostia, ¿mar y montaña? Sí, eso es mar y montaña. Y la parpada del atún, que está entre las... La parpada, ha dicho parpada. Y ahí que al final tengo más que hacer, lo más regido. ¿Ha dicho parpada? Parpada. ¿Y qué significa parpada? Es una parte de la botresca y el... Y esto es el tato saladito. Y esto es... Y esto es lo que era lo más rico que lo que era. No, eso no se come. ¿Qué no? Yo me agují dos cien... Las maruchas. Las maruchas. Está muy blanco el chiquillo, la corteza. Chucharrón le decimos en Naja, eso te decía chucharrón. ¿Cómo se llamaba la pieza del atún? Par... Parpatana. Parpatana. Parpatana, que era un patán. Patatas. Y parpada, parpatán. Más sabido más de atún que a cerdo. Bueno, tenemos aquí el segundo plato. Está frío, ¿no? Ya, ese por tres. No, no, no. Este es el postre. Bien, pues vamos con el último aperitivo. ¿No es? Lo que sería un poquito el postre. ¿Eh? Estos aperitivos. Entonces tenemos un turrón de foie gras, cacao, avellanas y un puntito de truca. Qué locura, foie gras con chocolate. De Jordi y salada de Joan. Eso lo hago yo y se ríen de mí. Seguro que está bueno. Es como si coges un bombón y lo rellenas de foie gras. Tenemos el siguiente plato. Bueno, el primero de la carta ya, de lo que es el menú. Tenemos una piedradivización de un recuerdo de Jordi. Yo que soy súper free, que a mí el pan me encanta. Sonríe la cara. Sí, no, de verdad. El pan y el aceite. ¿Qué te pasa? No, no. Exactamente. Sí, ¿no? Tenemos tres panes distintos. Entonces tenemos un primero. Es un pan tradicional. Que igual representaría la parte más tradicional. Como un gris. Una salada. Tenemos ese pan más violeta. Es un pan de pasas con vino tinto. Y por último les dejaré un brioche de tomate. Que representaría la parte de los postres. Uf, a mí es que el pan me huele lo que yo. A ver, es que el pan, cuando es de masa madre y fermentado, tiene un olor especial, tío. A mí me flipa. ¿Todo el pan es de masa madre y fermentado? No. Le va a decir que... ¿Ander Mercadona? El pan blanco este. Uf, eso está buenísimo. La gente le dedicaba el tiempo al pan que va a dar el plan. Es que el pan es pan. Mira el cuidado que tiene que ir hecho aquí del hojaldre, ¿no? ¿Esto es un hojaldre? Brioche. ¿Y cómo han hecho las capas estas? Yo pensaba que se hacía con un hojaldre esto. Ah, no, no. Uy, bien huele. ¿Y por aquí con gas, verdad? Sí. Qué bueno está esto. Y el saborcillo, es decir, entre medio de las capas estas, tiene un saborcillo de mantequilla así, de a mí me obligó. Está espectacular esto, eh. Y esto se come con... Vamos a probar aquí un poco de esto. Oye, pone helado. Mascarpone, güey. Oye, pero está helado. ¿Cuántos años tiene la parra? Prueba esto. ¿200 años? O sea, es curioso porque tiene la crema esta, el mascarpone está frío, frío. No, no es mascarpone, es esto. Esto. Esto está frío, frío. ¿Y qué es? Es un mascarpone que hicieron con hierbas. Tira, güey. ¿Esto me lleva a placto? Me sabe como a... ¿A placto? Se llaman mal las hierbas en el plato, güey. Me sabe como a placto, no sé por qué. De todos los platos que hemos probado, lo mismo es más prescindible, por así decirlo. Bueno, es el primero del menú, eh. No está malo, pero sí que es verdad que... Está peculiar. Sí, peculiar. Esa es la palabra. Bueno, la endivia, una verdurita. La envidia, digo yo. La envidia es muy mala. El corazón de la endivia, la nuez tostada hecha con miel. Vamos a intentar probar la nuez primero. La nuez frita. Caramelizada, en teoría. No, sí, caramelizada. La endivia con la cea. Está rico. Sabe a México, el corazón de la madrid. Esto sí lleva a jengibre. Prueblo, nena. ¿Esto no sabe a cebollitas cambray? Helado. Helado y salón. Petita de la lengua. Ya, aquí hemos hecho cabra o lecho de cabra o lecho de cabra o lecho de cabra o lecho. Uno de los pastillas está muy fuerte. ¿Y se lo mojamos todo? ¿Y la envidia qué pedo? Cada porción, sabor totalmente diferente. Es pescado, ¿no? Es pescado fermentado. Helado con pescado fermentado, tío. Es que a mí estas cosas me gustaría tener al lado las chuletillas para ir... No, es claro, porque a veces me olvidan las cosas y yo, ¿eso qué sabes? Y leyendo, como consejo, digo yo que estaría bien en los sitios, que te dicen como una cartulina y tú cuando vas comiendo, pues, vas viendo como, ah, este sabor, ¿sabes? Café, ¿eh? Y regaliz. Eso, regaliz. Que he dicho regaliz. En mi mente ha dicho, ¿vas a decir regaliz? Y yo, sí, regaliz. A mí es que me da pena porque intento acordarme de todo, pero pienso y digo yo, guau, si me acuerdo de todo, seguro que se me ha olvidado algo de mi vida. En plan, porque con mi información ya es como, estamos petados. A ver. Unos cañarines al cacahuate, compadre. A mazapán, ¿sabes? ¿Sí? A mazatlán. De la rosa, güey. Mazapán de la rosa, sí. Mazapán de la rosa. En mi cabeza era como más... ¿Esta, te acuerdas? Me ha venido un toque ahumado ahí por la cara. Qué dulce. Cada pétalo es diferente. Sí, sí. A ver, me ha gustado. Sí, uno de ellos estaba embraseado, sí. ¿La crema es de cacahuate? Sí. Avellana, eso, avellana. Hostia. Obviamente no es Nutella, pero me ocupo un prané bien hecho. Una salsa en avellana. Un poquito de pan. Gracias. No, güey, esto no queda en la hamburguesa de nada. Es increíble. ¿Qué no? Dame tres días. Acabo de hacer el mejor chiste de todo el día y no te han enterado. He dicho, voy a coger el pan de pasa a ver qué pasa. Stick. Es que a veces... Stick can't hat. Debería ser comediante. Pero de los malos, güey. Hostia, pues me ha gustado más con el pan de pasa, ¿eh? Supuestamente molestaba el foco de arriba, este de aquí. A los siguientes. Me he cambiado de posición. Ahora tenemos aquí una lámpara, una estilla y la puerta de emergencia, por donde va a salir Jordi Roca en algún momento del vídeo. ¿A qué me lo he dicho? La anguila. ¿Qué me lo he dicho? La anguila. ¿Braseada, era? Consomé de anguila. Eso, consomé de anguila. De calabaza y chute. Y luego el consomé de la misma anguila, la anguila arriba, braseada, con más calabaza abajo. Espero que no me dé calabazas. El plato que ama la Cenicienta. Claro, eso nunca es... La calabaza es como algo... Me recuerda mucho a mi nieto. No sé por qué. Y luego el ravioli de calabaza. ¡Hostia! El ravioli, al morderlo, explota así el liquillo que tiene dentro. Curioso, porque yo nunca había probado un consomé de anguila. Este plato es súper bonito y el plato es así también. O sea, todo en conjunto es súper bonito, tío. A mí cuando lo huelo, me huele a puré de patatas. ¿No te huele eso? ¿Cuando lo huele? Es que es un plato de tu barco, de saca, patata violeta, patata... A ver, si es que en verdad son listos. Y el clunch este de... Uy, ¿eso qué es? A chirivía. Un tubarco también. A chirivía. ¿Qué es a chirivía? Guau, qué bueno estar de abajo, ¿eh? O sea, de mi plato favorito, de momento. Es un puré de chirivía. Es como un rábano. Sí, sí. A chirivía. ¿Qué tal? Como un rábano. Ojo, está buenísimo. Este me gusta mucho. De verdad, ¿eh? De momento es mi top tres platos, ¿eh? El brioche con el sándwich este. En la gamba. De palamós y luego este. Ay, papá. Ah, para él. Con ese para mí es suficiente. ¿Ese cuál es? Gracias. ¿Es el de antes? Este es el mío, cabrón. ¿Ese es este? Es una rotita. Se parece diferente, ¿no? Ah, que tenéis de tomate de oliva. ¿Te busco una de tomate? Sí, por favor. Guau. De mis platos favoritos, de verdad, es un buen pan y un buen aceite. Pero este aceite que es casi espeso y te pica un poco, es un aceite que haces así y ya está increíble. Un caviar de berenjena. Hostia, locura, tío. Yo cuando lo he visto pensaba que era rollo bacala. Un pescado, pero eso es de berenjena. ¿Sabes? En la carne de la berenjena. No, hombre, no tendría. Pero es que yo cuando lo he visto de lejos he dicho... Pero es un plato haciendo oda a la berenjena. Vamos a probarlo a ver qué tal la berenjena. Berenjena blanca. Pasta. ¡Ostia! Es un avión, ¿eh? Qué rico. Súper tiernísima, ¿eh? ¡No, güey! ¡Qué fuerte está esto! La gota esa. Y es berenjena, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, a mí, de una verdura tan simple como es la berenjena, han hecho aquí un juego de sabor y de cosas súper apoteósicos. A mí me han dejado loco, ¿eh? Yo sé que las berenjenas podían dar tanto juego, tío. O sea, muy bueno ese, ¿eh? Este me ha sorprendido porque de lo más básico han hecho algo súper tocho. Sabes que estás en un restaurante caro, o por lo menos bueno, cuando el cuarto año es así. Tienen para lavarte los dientes, toallas, un jabón, bueno, esto es normal, y un pedazo de espejo. Mira aquí, mira aquí el pedazo de camiseta que me he pillado para el vídeo. Pero, tío, que te puedes lavar los dientes y es papel. Este no sé si me va a gustar porque huelen mucho el mar. Y a mí, me va a gustar, pero las ostras no me gustan porque es como si te... Yo siempre digo, es como si te cajes de boca en el mar. Es que huele fuerte, huele... ¿De izquierda a derecha? ¿De volteas, no? También. ¡Me acabo! Es un genio. Esto sí sabe amar, cabrón. ¿Eso es el olor a tontero? Esto es un titán. ¡Joder, pues está increíble, eh! Este plato me ha caído la boca, ¿eh? Porque yo pensaba que no me iba a gustar nada por el olor, que huele a mar muchísimo, pero... Cuidado, está luchando, eh, por el tono de arriba, ¿eh? Es que hay mucha potencia en poca cosa, ¿eh? O sea, el problema que le hizo viene con muy poco, ¿no? O sea, es un... Seguimos con el calamar, calamar de potera, hecho a la brasa, que acompañamos con distintas elaboraciones de cebolla, de chalota. Lo último, una duxel de setas, naranja y ese polvo que hacemos a partir de cebolla. O sea, esto es purpo, esto es purpo andalú. Pur... Había dicho, era el encurtido. Calamar es de potera, la brasa, fina. ¿A la brasa? Salota rellena, cebolleta guisada, puré de cebolla, de figueres ahumada. Es puré, es este, lo que me gusta. Vamos a probar el puntito, Lidló. Uy, es que ya no me entran. Y sale como la verdurita. No, no, digo, la salsa. Es de cebolla, güey. Sí, la salsita sale verdurita. La pasta, esta pasta es increíble. Es de setas, ¿no? El calamar está súper tiernecillo. Y que la salsa está buenísima. La salsa está buenísima. Como una salsa, pero de calamar, ¿no? La salsa, calamar. Jugo concentrado de cebolla. Jugo concentrado de cebolla. Es que yo creo que estas son cosas que la gente tiene que experimentar una vez en la vida. Aunque no les vaya a gustar, pero ponernos a experimentarlas. Lo que yo estoy pensando yo es, hay una mesa izquierda, a nuestra derecha, en la que hay dos niños. Y yo digo, ¿esos niños sabrán lo que están comiendo? Pero es muy fuerte. Yo con su edad, yo comía lo que me decía mi abuela, ¿sabes? Y que me llevasen a este sitio, eso yo era como... Tampoco iba a entenderlo, ¿sabes? Porque al final era un niño. La cremita de nabos y manzana. Después tenemos los nabos encurtidos y nabos fermentados. Y acabamos con la piel crujiente y un aceite de arroz. Pero es súper bonito como huele. Bueno, súper bonito. Huele súper bien. Si quieres parecer profesional, no pongas la nariz. A ver, con la mano. Suena más profesional. Es verdad, los cocineros son la princesa. No meten la nariz. Es que es un desastre. Aquí siempre hago... Sí, sí, ya, ya. ¡Oh, qué güey huele! Vale, chicos, si queréis parecer... Pues sí, es verdad. Es el mismo efecto y mucho más elegante. ¡Hala! Me acordé de ti, güey. Me mandó una vez en la mamá. Me volvió pescado y me acordé de ti. Está crujentito. Este huele rico. Y vamos a probar lo del en medio, ¿qué es? Mmm, es un agua gruesa. ¿En qué pie te llevamos? ¿Cómo se llamaba el pescado? Diente. Sí, 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 te lo juro. Era algo de diente. Dentado, ¿no? ¿Pescado? Dentado. Era dentado, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pescado? Dientón. Dientón. Ay, me cago. Dientón. El pescado, sí. Pero la salsa no te sabe a algo así especial. La salsa, el puré. Es puré de... De nabo. De nabo. Sí. Está espectacular. Joder, niño, hecho. Me he enamorado del puré de nabo. Nunca he probado yo un mal y montaña, pero que tenga que ver con una langosta, ¿no? He dicho, ¿no? Que tenga más marca en montaña, ¿no? Una cigala. Cigala. Cigala, cigala, cigala. Es que no sé qué me pasa. Es como que empieza a decir tantas cosas y no me sorprendo. De verdad, es que ya me da vergüenza, me parece que vamos a posta. ¿Entre qué meto los cicos? Entre que me invento las cosas. Yo no sé qué hago aquí. Yo me voy a pasar a la comida y... Entonces, el cigala. Buen cantante. Es cigala, no te lo juro. Y la montaña viene de la pularda, ¿no? Hemos dicho que era pularda y cigala. No, no, de verdad. 100% que me muera ahora mismo. Cuidado, que eso lleva pularda. Porque es lo único que se me ha quedado. Pularda. Y luego, la espuma de ajo y perejil. Cuidado. Esta pularda vivió en la zona oeste de Andorra. ¿Qué comió? Sí, de Carabanché. Luego bajó a la SEU. Sí, ya la SEU y ahí se acabó. Fue casi atropellada por un coche, un Mercedes CLA 45S, a turquesa. Fui yo. Y en punta y está, acabó en mis manos. Comieron pularda y vivieron feliz. ¿Tú estás comiendo un punch for yours? El crunchy, probé. Sí, el crunchy está muy bueno. Es como la piel, ¿no? ¿O no? Bueno, cómelo con un trozo de... Sí, la piel, la piel de apurada. Ay, no hace mucho de rato, ¿no? No, no, pues esto es que me han robado hoy el paño. Es como un índice regalenda. Luego con igualado también de este personaje, porque lo conozco y sabe que es un poco lo que agradezco. Empezando desde abajo, tenemos el lomo del cordero, que hemos curado con sal y con azúcar. Después, a la izquierda, tenemos la paletilla que hemos patinado a la raza. Arriba tenemos una albóndiga de cordero y a la derecha, el cuello que hemos cocinado al horno. Después también encontramos distintas salsitas. Un queso fresco muy popular aquí en Cataluña, que es el recuit. Después ese recuit con eneldo, una salsita de olivas verdes y arriba un puntito, una reducción de ratacil. De hecho, empezamos por abajo. En sentido del reloj. Por ahí pases, en la puerta para que la pruebe. Cordero, pero en su máxima. En sus opciones, ¿eh? No, digo, empieza con la base, dice ahí. Ha dicho, no, ha dicho, empieza desde abajo. ¿Y qué es esto? Empezando por las agujas del reloj, en sentido de las agujas del reloj. Es un desastre. Tomás todo lo que es. No se sabe. Las boces. No hace falta regarlas cada día. Una vez a las hermanas. Una vez a las hermanas. Una vez a las hermanas. Sí. Es decir, hay un condimento que os he dicho antes. ¿Cuál? El comino. El comino es que no me llega, no es que esté malo para mí, pero sí que para mí es muy, marca mucho más fuerte. Y luego es la albóndiga esta. Coges camisas viejas, la rompes. Pues suave, pero lo que más me ha gustado ha sido la base. La base de abajo del todo. La verdad es que el sabor del cordero es como muy fuerte, es como cuando un plato no te hace olvidar el anterior, es que no está tan bueno como el que venía. O sea, es que el anterior me ha dejado aquí. Aquí el postre se caracteriza porque es como una nube, una espuma, que va hacia arriba y luego la corta y sale volando y te hace un juego de malabare, como si fuese un circo y luego te la sirve. Y la espuma tiene como el sabor del sobaco de Jordi. Por la parte de abajo del plato donde tienen el magret de pato, que hemos curado con distintas hierbas, después acabamos a la brasa y que acompañamos con una salsita un escabeche de pato con naranja. El chucho es el postre del dulce típico de Quiletirona, con una especie de croissant relleno de una crema panzanera de nata. A ver, magret. Yo he probado el pato por excelencia en Francia, que tiene un nombre, que cogen el pato, lo brasan y luego todo lo de dentro de los huesos lo prensan y hacen como... Huesos o las vísceras. Todo. Huesos o las vísceras y hacen como un líquido junto al vino y eso se lo echan en el plato. Y es un plato... Es que tiene un nombre, el pato ese. Bueno, vamos a probar que me rechino un poco la naranja pero luego le queda bien... Dulce y saladillo, ¿no? Es como con eso, ¿no? Sí. Es la gota esta del cacao, ¿no? Tiene chocolate, está brutal. Está chulo porque tiene el ojado de ahí, crujientito. Para mí me ha gustado muchísimo. Por el día que probéis el pato peking, bien hecho, vais a flipar. Bueno, entonces ahora la cocina que está justo aquí. El lugar donde se hace toda la magia de este sitio tan tocho, ¿eh? Buah, aquí está el centro logístico, la magia. Uf, si ahí están emplatando, tú. O sea, es como si fuese súper meticuloso todo, tío. Es magnífico. Tienen 60 cocineros. 60 cocineros. Por eso son el número uno. Nosotros tenemos tres en Valorra y seis en Barcelona. Nos faltan muchísimos y se quedan pegados. Es un huevo, tío. Tiene helio. Increíble el emplatado que tiene esto. O sea, me parece un cuadro. Entonces, esto va a va. Pruebalo con la lengua. Y si quiere, puede absorberlo y desaparece. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué guay! Sabe a pompita. ¡Aire! Sabe a limonchelo. Bueno, vamos a probar esto. Sí, es limonchelo. Está rico. ¡Mmm! Es fresco. Yo me he dado cuenta de los postres cítricos lo utilizan mucho como para la... le da un poco de agua, ¿sé? Como para empezar, ¿no? Como... Que vamos a volver a empezar. ¡Ah! ¡De locos! ¡Vamos! Como para refrescar un poco. Sí. Esto es como cuando comes mucho te dan un sorbete para hacer limpieza. Sí, de verdad, está muy bueno, ¿eh? Las que la tienes también. A mí me gusta mucho estos platos porque yo soy muy dulcero y que me guste un postre de cítrico me parece curioso. Que a mí soy yo súper fan de los chocolates y todo, ¿sabes? Sí, es curioso. De boniato. Güey, no... El frío no huele, güey. Caliente siempre. ¿El frío no huele? Ya te vi ahí metiendo la nariz. Pues yo en invierno metiendo unos pedos que huelen peor que en verano. Flipao. Ech, es guiñato, tío. Frío, nunca... Eso es bueno. Bueno, lo hacemos con un postre muy curioso, ¿eh? Un postre muy curioso de Jordi Roca es este que llamamos el libro viejo. Encontramos en el centro de la mesa en búsqueda del tiempo perdido de Marcel Cruz. Encontramos en la base un cremoso de ese tear grey que acompañamos con unos bizcochos de magdalena, pujientes de magdalena también. Tenemos en el centro una muselada de magdalena con limón. Estos crujientes simulando que son de papel de libro son crujientes de arroz con tinta comestible y luego lo curioso del postre. Encontramos aquí en el centro este bote que es esencia de libro viejo, de libro antiguo. Lo que hacemos es destilar libros de las bibliotecas, libros como el que tiene un centro de la... ¿En serio? Correcto. ¿Destilar olores de libros viejos? Sí. ¿Puedo oler, no? Sí, les voy a dar a probar. Ah, vale. Si me ponen la mano les pondré un puntito de esencia de libro viejo. Permiso. Destilan libros. Sí, correcto. Olores de libro viejo. Lo que hacemos, libros antiguos, libros viejos como este de la biblioteca, los impregnamos con manteca de cerdo y los envasamos al vacío. Entonces la manteca absorbe todos los aromas al libro y después de un tiempo envasados al vacío retiramos con mucho cuidado y destilamos con un rotovator. Entonces sacamos los aromas volátiles, esa esencia que lo ponemos y ya lo ponemos para probar. A mí no me ha salido los... Es que se me ha quemado el paladar. Un plato súper bonito, de verdad. Tanto plástico como no plástico, los agarro y... Huele... a... 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 Este me gusta más porque más... Esencia de libro viejo, tío. Flipa. Esto para conquistar a la gente... Y dice, uy, huele como a... A señor que lee mucho, ¿no? A mí me sabe a un dulce, a un sirope, es que no me sabe a un sirope de algo. Y es que no me sabe a un sirope de algo. Qué bueno, crema chas. A ver, pásame esto. Esto, por favor. Ábrale. Calamardo, güey. Se parece mucho más. Pura piedra de río. ¿Eh? Ahora me entendéis todo, ¿eh? Escúchame, esto no se parece a la casa de calamardo de huele punca. Nada que ver con lo que dices. A ver. ¿Para qué? Hostia. Está bueno, ¿no? Como me compraba en el final. Sí es, güey, es que no sé, no sé a qué sabe, pero está buenísimo. Dulce, amargo, calado. Dulcecillo. Es que me sabe tan azucarado que no sabe diferenciar, o sea, como... Esto tiene canela, el reposado. Azúcar y canela. A mí, como no solo come mucho azúcar, me sabe muy azucarado. Me pasa mucho con la membrana de la fresa. Yo nunca la tomo y estoy como acostumbrado a la que es sin azúcar y una vez probé la membrana de la que lleva azúcar y fue como... Como azucarado, ¿sabes? Esto es un mochi, en teoría, esto es un mochi. ¿El qué? La piña lleva malibú. Claro, esa está hecha baja, está... Sí. Está buena esa, ¿eh? Osmotizada. Osmotizada. Este es melón como mochi. Uy, ¿cómo es currido eso? Se llama el... Se llama lima, ¿no? O ginebra. O ginebra. ¡Qué piña! ¡Tú, una buena! Y la piña es como una piña colada en las frutas, ¿eh? Toda esa cosa de piña colada ahí, pum, en un cuadradito. Gracias. ¿Qué es sacadina o algo así? Después, hasta acá, hasta acá está bueno. Y es por eso. Él lo graba, él lo paga, güey. Me muero, ¿eh? Me vi más caro de toda mi vida. Yo nunca, o sea, yo no, jamás en mi vida he visto más de tres cifras en una cuenta. A ver, tenemos que ir a cuenta, ¿eh? ¡Coño! ¿Pero euros? ¿No he imitado? ¿De verdad? Dos mil trescientos setenta y siete con doce euros. ¿Seis menús, no? Claro, seis menús, doscientos sesenta y tres, ya solamente en menús, son mil quinientos ochenta y uno, un sueldo ya. Y luego el maridaje, que han sido cuatro, cientos treinta y uno cada uno, que son quinientos veintisiete, más suc de frutas. Somos de manzana. Somos de manzana. ¡Qué manco, ¿no? ¡Siete euros de suc! No deseo sacar al pernijo. ¡El agua! ¡Siete euros de bechín! Está muy chula la carta, Bueno, la carta, la de este, ¿no? Mira que... Está muy chula, güey. Está bonita, ¿eh? ¡Uy, el platito! Mira, ¡qué guapo! Esto... Como dice mi abuela. Esto está incluido. Esto lo tiran luego. Mira, si este vídeo es muy apoyado, mucho me gusta y esas cosas, y os suscribís. Vamos a... ¿Cómo se llamaba? El mejor restaurante del mundo. Divercho. Divercho. No. Divercho ganó el mejor cocinero del mundo, Divercho. Este año lo ganó. Pero está profesionando es disfrutar. ¿Y la comida qué tal estuvo? ¡Sí! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, suscríbete! Y luego vean el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!